I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok. Hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos un día más a este su canal. En el día de hoy vamos a estar decorando lo que es el área de mi comedor. Pero antes quiero agradecerle a todas esas personitas nuevas que están llegando y se están quedando en el canal. Quiero agradecerles por quedarse, por darle like a los videos, por comentar y por suscribirse. También agradecer a los que ya tienen tiempo conmigo, a esas personitas que siempre me dejan sus bellos comentarios. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por esos comentarios tan bonitos. Así que yo les deseo muchas bendiciones, que el Señor me los bendiga y vamos a empezar con el videito del día de hoy. Aquí en esta mesita que ustedes ya la conocen, lo que tienen tiempo ya conmigo, yo estuve haciendo ese pequeño arreglo. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar agregando este jarrón y en él voy a estar poniendo lo que son unas flores. Ya ustedes van a ver lo que voy a estar poniendo ahí y eso es lo que voy a estar dejando en mi mesita. Algo súper sencillo porque ese arreglo está súper hermoso. Así que yo después le voy a hacer un acercamiento de cerca para que ustedes vean cómo se ve de bonito. Y simplemente estuve utilizando dos cajas y en la caja de arriba le estuve poniendo la calabaza. Y entre medio de la calabaza y las dos cajas pues estuve poniendo, estuve entrando esas florecitas y esas espiguitas. Cabe destacar que yo no estuve utilizando pegamento, sino que lo estuve solamente poniendo así por debajo y que se vaya como agarrando de la parte de la caja y la calabaza. Estas flores a mí me encantan porque son súper bonitas y se ven muy delicadas. Así que eso es lo que voy a estar agregando por aquí en esta mesita que tengo en esa esquina. Gracias por ver el video. Voy a estar utilizando en mi mesa este caminito. que lo tengo del año pasado, lo compré en la tienda 361 y salió bastante grande. Entonces por ese motivo yo voy a estarlo doblando en dos partes, dos partes iguales y lo voy a estar utilizando así en mi mesa. Voy a agregar este arreglo que estuve realizando. Yo le estuve poniendo esas ramitas de eucalipto blancos ahí. Ya más adelante yo voy a estar pintando esa base. La voy a estar pintando en color dorado o plateado. No sé todavía, creo que en dorado la voy a estar pintando. Pero por el momento la voy a estar agregando así. Y estuve haciendo este pequeño arreglo para ponerlo en el centro de mi mesa. Y vamos a estarlo acomodando para que quede pues como nosotros queremos que se vea. Entonces, después que lo acomodemos, yo lo que voy a estar haciendo es agregándoles unas cuantos girasoles blancos. Tanto delante como detrás. Porque acuérdense que los arreglos deben tener la misma forma que les ponemos delante. Debemos de ponérselo detrás para que nuestro arreglo se vea uniforme. Aquí estaba batallando con el trípode porque está defectuoso. Se baja y yo no me doy cuenta cuando estoy grabando. Entonces, eso es lo que me está pasando con el trípode. Por eso no he podido grabarle como tengo que grabarle. Aquí estoy acomodando lo que son las flores que le puse a mi arreglo. También le voy a estar agregando unas cuantas, unos cuantos girasoles blancos. Tanto delante como detrás. Porque acuérdense que nuestro arreglo debe ser uniforme de todos los lados. Para que de todas las vistas que usted lo pueda mirar, pues se vea igual. Entonces, aquí voy a agregar este vaso. Y también le voy a agregar una velita de batería. A los lados sí le voy a estar agregando que son dos velas. Para encenderla de olor. Para ambientar todo nuestro espacio. Así que quédense viendo el video para que vean las cositas que voy a estar agregando. ¡Gracias! 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 Y esta hoja de otoño con la servilleta debajo del plato blanco! Le puse esta hoja de otoño ahí porque yo solo tengo cuatro platos de esos. De esos que tienen la calabaza y la letra en el centro. Entonces, al yo solamente tener cuatro platos, pues una opción fue poner esa esquina así. Aquí voy a estar agregando, prendiendo lo que es mi velita para darle un poco de olor aquí a mi ambiente. Y así es como yo voy a estar dejando mi comedor. Le voy a estar mostrando lo que es otra idea de cómo ustedes podrían ponerlo. Yo no voy a estar poniendo tenedores ni nada, solamente es básicamente una idea súper sencilla. Entonces, así es como yo voy a estar dejando mi comedor. Ahora le voy a dar otra idea, por si usted no tiene los platos y quiere poner servilleta, pues le voy a dar otra idea. Miren, aquí simplemente estuve retirando los platos que tienen el diseño y voy a estar agregando lo que son unas servilletas. La voy a estar doblando como si fuera en unos lazos. Voy a hacer como unos lazos con ella y lo voy a estar agregando. Simplemente lo voy a estar metiendo por detrás hasta formar así ese lacito bien bonito. Y lo voy a estar agregando encima de mi plato blanco. Eso es una opción. Si usted no tiene los otros platos, pues podría hacer esto perfectamente. O si no, pondría la servilleta a su gusto, a su manera, como usted considere. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto fue todo por el video del día de hoy. Cabe destacar que si a usted no le gustan esos colores, a usted le gustan más las cosas neutras, usted simplemente pone todos esos colores que yo puse. Usted no lo pone, sino que en vez de hacer el arreglo así, pues pone color neutro. Lo puede poner blanco y dorado. Si también tiene platos blancos y dorados, lo puede añadir. Simplemente quitar los colores y poner los colores que a usted le gusten. En mi caso, a mí me gusta así, con muchos colores. Ya es a opción de cada persona lo que pone en su hogar y los colores que le gusta utilizar. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que le haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, regalarme su like y dejarme sus comentarios que saben que son muy importantes para el canal. Así que bendiciones. Hasta un próximo video. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.